Los dolientes y responsables de esta novedosa pero exigente actividad en la capital santandereana reconocieron que ya están listos para reanudar labores en estos complejos espaciosos y amplios escenarios, pero requieren del visto bueno de las autoridades competentes, empezando por los ministerios y las administraciones municipales. Hemos empezado nosotros a pedirle al gobierno nacional que nos deje trabajar, que nos deje abrir los centros de entrenamiento. Tenemos unos muy buenos protocolos de bioseguridad. En Bucaramanga, para contarle, somos más de 10 campos de entrenamiento a nivel nacional, 436 campos de entrenamiento, donde directamente tenemos más de 5 mil personas que dependemos de nuestro trabajo en alturas. Aparte de eso, estamos hablando de las personas que vienen a capacitarse, personas que no han podido acceder a un trabajo porque no tienen el certificado de alturas. Y es que por tratarse de una actividad con altos estándares de calidad y estrictos protocolos, cuentan con todas las medidas de bioseguridad que exigen las autoridades en los ámbitos nacional y regional. Tenemos los protocolos, tenemos las torres con unas áreas lo suficientemente grandes para poder capacitar al personal que necesitamos. Por lo menos un millar de familias en Santander dependen de este sector de la cadena del trabajo en altura y se requiere de las disposiciones legales que garanticen su reapertura en el inmediato futuro. ¡Suscríbete al canal!